Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción por el canal, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo como siempre como en cada video, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito lo van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasar por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse, lo pueden hacer, me encantaría que lo hagan, suscribirse a este pequeño canal, formar parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más, lo pueden hacer suscribiéndose al canal, dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto, con esas cositas ayudan muchísimo, de verdad, ayudan muchísimo, mirar el video, comentarlo, compartirlo, darle like, abajo tienen mis redes sociales como Instagram y Twitter, si quieren compartirlo con algún grupito que tengan o con alguien que les guste La Oreja de Bango, lo pueden hacer, me encantaría, si quizás se quedan por acá, así que eso, por este lado o por este otro lado van a tener lo que es la lista de reproducción que tenemos de La Oreja de Bango, ya sea con Amaya o con la nueva gran vocalista que tiene ahora, esa mujer, también tiene un perro bozarrón, pero bueno, este, vamos a, perro, no quiero decir perro con grande me refiero, este, así que bueno, vamos a reaccionar a esta canción de La Oreja de Bango, este, la canción se llama 20 de enero, la canción, la recontra mil conozco, pero el video no lo conocía, como este, como Rosas, como, creo que esos videos no conozco casi ninguno, así que eso es bueno para mí porque puedo descubrirlo con ustedes, así que bueno, vamos a darle play a este video que se llama 20 de enero, vamos a darle play ¿Estás sin audio? Ah, me asusté Uy, esta canción es súper pop Tanto oír hablar de tu silencio Tanto oír hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Chiré Mis libros, mi maleta También De fotos tuyas de antes Se hizo caricatura Qué buena onda Tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo Me pregunté qué sería sentir Estoy como un poco desconcertado con el video Un poco, un poco bastante No sé, no sé por qué me esperaba otra historia Me esperaba otra historia del video Me gusta, está bonito el video Pero vamos a ver cómo hace el desenlace del video La verdad que no estoy entendiendo tanto Y bueno, a veces O casi siempre cuando lo entiendo Lo digo Este, porque prefiero que ustedes por ahí en el comentario Me digan Hey Lucho, ¿sabes qué? Todo esto significaba esto Y nada Ahí le busco la vuelta Y entiendo un poco mejor El concepto del video Porque a veces los videos Son súper explícitos Con lo que quieren decir Y a veces Te juegan un poco No Vamos a seguir viendo Y escuchando la canción Esa frase me encanta No Ahí en esa parte te lo dice específicamente No Como que No sé si ella o alguien Cuando bajaba del tren Me encontró como O estaba viendo a la persona Como a la persona subida Como un amor a primera vista O un amor a un flechazo a primera vista No sé Puede tomarse por ese lado, ¿no? Porque no sabés Dice que se bajaba del tren Pero no sabés Si es la primera vez que lo ve O yo lo veía hace un montón de tiempo O ahí se despedían Qué sé yo Puede ser que Justo en esa parte del tren Se separan Porque viven separados Que sé yo Puede ser por un montón de razones ¿Qué quiere decir con la palabra? Cogí un tren que no dormía Como que Como que el tren que se fue nomás ¿No? Que nunca paró Bueno, porque las canciones a veces tienen como ciertas palabras Que por ahí te las pasás por encima Como esa frase Que la verdad que no me había Pero que a veces cantamos las canciones Y no es como que estamos en nuestra cabeza Estamos viendo qué puede significar eso Sino que la cantamos Porque se nos queda La melodía La canción nos parece súper bonita Y no analizamos como más profundo Las frases de las canciones Un genio Con esa cara creo que estoy mirando el video yo Se me está haciendo muy Delirante Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sentir el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer ¿Las campanadas serán cuando... para bajarse? Tiene muchas cosas como que... Y el policía la está buscando a ella también, ¿no? La gente Todos los monstruos La están buscando a ella Ella está buscando a la persona No, es eso, ¿no? Ella está buscando al amor Que cuenta ahí en el principio La gente la busca a ella Y el policía también la busca a ella Policía detective Muy lejos de aquí Te encontré pensando en mí Y en el momento que vi tu mirada buscando Y le irá La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Él era Me pregunté qué sería sentir el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Bueno, bueno, bueno Ahí me gustó, me gustó mucho el video Me gustó mucho el video Porque al principio no entendés un carajo Pero vas conectando cositas Como ella La vimos ahí Se tiró a dormir Y entró en el sueño profundo Y empezó a soñar todo esto Como que era como muy loco todo Pero bueno, era como el de ella Porque era su sueño No era el sueño de alguien más Sino que era su sueño Buscando al amor de su vida Que lo había encontrado en el tren Y al mismo tiempo No sé por qué la gente la persigui a ella No entendí Eso sí no lo entendí Eso sí no lo entendí Por qué no la persigían a ella Como parte que se volvía pesadilla Porque era un sueño Y todos se empiezan a transformar Como parte de una pesadilla Que no lo podía encontrar Y al final la encontré Me gustó el video A mí me gustó Me gustó esto de que El típico sueño Cuando empezamos a soñar De repente todo se transforma en pesadilla Bueno, me gustó esa parte Y me gustó que terminó Junto con él Coméntenme qué les pareció Me pareció muy raro el video Pero bonito Me pareció raro y bonito Hay que verlo varias veces Me parece Seguramente me salté un montón de cosas Porque me pasa eso Cuando veo por primera vez Se me van todas las cositas por ahí encima Así que coméntenme qué les pareció Puntuación Ya me amaba la canción La conocía de todos lados Pero no había analizado ciertas frases Que están buenísimas Y esto de estar reaccionando A canciones conocidas Y darle un poco más de sentido A lo que es la letra Está buenísimo Coméntenme qué les pareció a ustedes Qué opinan ustedes Cuál es su punto de vista De este video Dejeros en los comentarios Besos Abrazos Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!